Las personas que molestan, pongan los canales, digan quiénes son, las personas que molestan, que dijeron que manden cosas, digan quiénes son, quiénes son, pongan, bloqueenlos, banen los canales todos, y nada más que cobardes, con una cobardía muy grande, nada más que eso, una gran cobardía, una gran cobardía, mañana nosotros nos vamos a ir a la radio, pero no nos vamos a hacer más estrés, una gran cobardía, la gran cobardía, no pueden tener una gran cobardía tan grande, de joder a la gente que está trabajando, la gran cobardía tiene, ¿no es cierto curanario? Por supuesto Enrique, claro que sí que es una gran cobardía, la gran cobardía, cobardes de mierda los que hicieron eso, cobardes de mierda, que no son cobardes, sucios, porque no pueden hacer stream de otra manera, porque yo no hago stream mandándole nada a nadie, y ellos son los que mandan porque son unos cobardes, 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 mil veces cobardes, son mil veces cobardes, no son otra cosa, chau, 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 chau. ¡Gracias!